La protesta de indígenas La protesta de los pueblos indígenas que dice si no hay solución, hay corrupción y es verdad con este gobierno que según habían dicho que no iba a haber pero las protestas dicen que sigue igual como en gobiernos pasados y es verdad creo que no van a abrir ahorita por la protesta que hay se preguntan por qué no están en la pandemia porque es que ya no tienen salida y sin embargo ya hay noches formados para y nosotros con este gobierno no